Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Para cuidarnos, reemplazamos muchas cosas. Los parques, por juegos en familia. El cine, por el living. Estar cerca, por estar seguros. Pero hay cosas que no se pueden reemplazar, como la vacuna contra la influenza. La vacuna es gratis para personal de la salud. Embarazadas, niñas y niños, mayores de 65 años, pacientes crónicos. Y si tienes indicación de hacerlo, vacúnate contra el COVID-19 y la influenza. Revisa el calendario de vacunación. Sigamos cuidándonos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. En Fundación Aptitudes llevamos tecnología hasta las escuelas rurales. Por eso diseñamos un software educativo especialmente adaptado a sus necesidades. Hablamos de MIDE, una app 100% gratuita donde los niños pueden estudiar sin conexión a internet desde un teléfono móvil. Sé parte de esta iniciativa con tu donación. Entra a www.app-escuelas.online, contáctanos y ayuda a los niños y niñas de las escuelas rurales del país a potenciar su educación con MIDE. ¿Ya no sabes qué inventar para tus clases? Descubre la nueva temporada de contenidos digitales para el aula que Fundación BTR trae para ti. Más de 60 clases entretenidas y curricularizadas para ramos de quinto básico a cuarto medio que llevarán tus clases online al siguiente nivel. Descárgalas de forma gratuita en fundacionbtr.cl y sorprende a tus alumnos con videos sobre pensamiento computacional, huella digital, nanoceruanos y mucho más. Fundación BTR, comprometidos con la educación digital. Confirmaron construcción de una nueva marina para deportes náuticos en sector de paseos Juan de Saavedra. Prohíben funcionamiento local en subida Camin de Valparaíso por no respetar medidas sanitarias. Este viernes comenzaron a regir modificaciones dispuestas por Ministerio de Salud para pase de movilidad. Juan Ignacio La Torre, senador de Revolución Democrática, senador por la región de Valparaíso, estará junto a nosotros conversando, haciendo una evaluación sobre la cuenta pública 2021 del presidente Piñera y además colocándole nota a este segundo periodo presidencial. Quédese con nosotros para conocer sus impresiones. Gracias por la sintonía. Bienvenidas, bienvenidos a la edición de noticias de Quinta Visión Televisión. Ahí revisamos ya los titulares. Vamos ahora con el detalle de estas y otras informaciones. Ministerio de Obras Públicas anunció construcción de marina para práctica de deportes náuticos en sector de paseo Juan de Saavedra. Para la próxima época estival, los fanáticos de los deportes y actividades marítimas de nuestra zona podrán disfrutar de un nuevo espacio. Se trata de la futura marina pública que estará ubicada a un costado del Club Naval de Deportes Náuticos en la calle Escuadra Libertadora en Viña del Mar. Un anuncio que contó con la presencia del subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia. Estamos afinando algunos detalles de la forma como va a operar esto y una vez que eso esté resuelto podemos comenzar con esta marina. Esto quiere decir que a futuro cualquier persona que tenga un bote, que tenga una lancha, que tenga cualquier elemento marino, va a poder venir a esta marina pública. Por supuesto que va a tener unas normas de administración, probablemente va a tener que pagar algo por echar su bote al agua, pero lo va a poder hacer. Va a ser una marina pública a lo cual cualquier persona va a tener acceso. Necesitamos en Viña del Mar una marina pública porque hay mucha gente que puede practicar este deporte y por supuesto no tienen las posibilidades de hacerlo. Así que esto me parece importante, ojalá que no se demore mucho y por supuesto tener la posibilidad que muchas personas vengan a practicar el yating, en fin, el kayak, tantos deportes submarinos que se pueden practicar. Este tramo era un tramo olvidado, de muy difícil reconstrucción que había sido afectado por las marejadas y que incluso había afectado, como ustedes recuerdan, a la línea de Merval del tren urbano que une desde el interior hasta Valparaíso. Por lo tanto, tenía una necesidad para poder mantener la conectividad a través del tren, pero para también dar a conocer este sector que estaba en el anonimato de la gente de Viña y Valparaíso. Desde marzo pasado progresa la sobra de conservación del borde costero en este sector, con la instalación de una nueva infraestructura de roqueríos de una extensión de 220 metros lineales, el cual es una continuación con el paseo Juan de Saavedra hasta el Club de Yates, con una inversión de 1.420 millones de pesos que se espera que esté entregada en diciembre de este año. El objeto de esa conservación es proteger la Avenida España y proteger la línea del tren. Producto de las marejadas que ha habido en los últimos 10, 15 años, toda esa calle, la escuadra libertadora donde estaba el Caleuche, todo ese sector, hasta el Club de Yates, es relleno. Entonces, con el tiempo, se ha ido socavando, socavando, y la ola está llegando aproximadamente a 10 o 15 metros de los muros que soporta la Avenida España. Entonces, lo que hizo la dirección de los portadores es generar una conservación de todo ese frente costero, de tal manera que quede protegido, desde la Caleta Portales hasta el Club de Yates Recreo y hasta la playa Caleta Barca. La finalidad es proteger la Avenida España. Una obra similar y que ya presenta un 36% de avance en su segundo tramo, es la instalación de nuevos dolos de hormigón en la Avenida Perú de la Ciudad Jardín, con la finalidad de disipar la fuerza de las olas, trabajos que ya pasaron la prueba durante esta semana con el último aviso de marejadas. En este momento estamos con la instalación de los dolos, que es lo que conforma la coraza misma, lo que va a resistir, lo que se ha hablado aquí, el embate de las olas. Eso es lo que va a disipar la energía de la ola y va a impedir que llegue hasta donde estamos nosotros en este momento. Un ejemplo lo tuvimos el lunes pasado, que hubo una marejada y hay una clara diferencia entre la parte que está intervenida, donde el agua ni siquiera llegó al muro, que está a mi derecha, sin embargo, de 5 norte hasta 8 norte, el agua llegó hasta la calle. O sea, nosotros estamos comprobando en el día a día y cada vez que se produce una marejada, cuál es el efecto que está teniendo esta escollera que la Dirección de Obras Portuarias está construyendo acá en la Avenida Perú. Faenas que han aportado con más de 100 empleos en una época crítica producto de la pandemia del COVID-19. Importante avance en realidad en la Avenida Perú, un lugar de paseo tradicional en Viña del Mar y por supuesto lo más importante es que esto va a contener las marejadas que tanto daño han significado durante este último tiempo. Yo creo que las familias que viven, especialmente en la Avenida Perú, pueden estar tranquilas porque esto va a significar que indudablemente en las próximas marejadas ellos no tengan los problemas que han tenido hasta ahora. Esta etapa termina en un mes más, a mediados de julio, y ahí se abre y se habilita para el uso toda esta primera etapa hasta 5 norte. Y desde ese momento hasta abril es que se va a trabajar en la segunda etapa y esa etapa va a estar, por supuesto, cerrada, pero habilitada está donde está la que hoy día se encuentra en construcción. Este es uno de los muchos proyectos que se están desarrollando en la región, que se han desarrollado y se siguen desarrollando este año. Hay una cartera de cerca de mil millones de dólares en obras públicas para la región muy importante. Dos importantes obras que se han concretado a fines del último periodo municipal de Virginia Reginato y que fomentarán el paseo en el borde costero para viñas marinos y turistas. Local en subida Caming de Valparaíso quedó con prohibición de funcionamiento por atender a cerca de 35 personas consumiendo alcohol y alimentos incumpliendo las medidas sanitarias durante la previa al partido por eliminatorias que jugó la selección chilena en Argentina este jueves. Al respecto, el Ceremi de Salud señaló lo siguiente. Durante la tarde del día de ayer, el equipo de la Oficina Territorial del Paraíso en conjunto con Carabineros dentro del proceso de fiscalizaciones que están realizando acá en la región procedió a hacer una fiscalización en la subida Caming constatando el funcionamiento en un lugar cerrado con 35 personas en su interior. Es por esta razón que se procedió a cursar el sumario sanitario y cesar el funcionamiento local. Queremos hacer un llamado a colaborar tanto a los localarios como a las personas para poder seguir avanzando en el control de la pandemia. Nuestros equipos estarán fiscalizando distintos puntos de la región de tal manera de poder seguir avanzando y favoreciendo y resguardando la salud de las personas. Vamos ahora con los datos de la pandemia. En la región de Valparaíso, 624 son los nuevos casos acumulados a la fecha, 100.896. Los activos, 3.432. Lamentamos cómo suele suceder todos los días cuando informamos sobre decesos en la región que esta vez el número de fallecidos son 10. Llegó a 10 acumulados a la fecha 2.631 en el país. Los casos nuevos son 8.273 de acuerdo al último informe entregado por el Minsal. Acumulados a la fecha 1.411.346. Casos activos, 47.051 fallecidos, muertos a causa del coronavirus, 98 acumulados a la fecha 29.696. Con respecto al calendario de vacunación en contra del coronavirus, este lunes 7 de junio corresponderá a primera dosis a personas de 22 años. Además, se inoculará a mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional. Vacunación de segunda dosis para población inoculada con la primera entre los días 10 y 16 de mayo. Personas rezagadas de 23 o más años. Y en relación al plan, paso a paso, lo recordamos que a contar de las 5 horas de este sábado 5 de junio, retrocederá a fase 1 o cuarentena la comuna de Calle Larga. Mientras que retrocederá a fase 2 o transición la comuna de Putaendo. Este viernes comenzaron a regir modificaciones dispuestas por el Ministerio de Salud para pase de movilidad. Tras una bullada implementación el pasado miércoles 26 de mayo, el pase de movilidad sufrió una serie de cambios que delimitan sus alcances y modo de uso. Aquellas comunas que se encuentran en fase 1, es decir, en cuarentena, solo podrán movilizarse con su pase de movilidad dentro de la comuna, no pudiendo ir a otras comunas de la región ni a otras regiones. Aquellas comunas que se encuentran en fase 2 solo podrán desplazarse a aquellas comunas que están en fase 2 o superiores, no pudiendo desplazarse, en este caso, a una comuna que se encuentre en cuarentena. Para dar un ejemplo, si usted se encuentra en San Antonio y que está en cuarentena, no podrá trasladarse a la comuna del Paraíso que se encuentre en transición. Por otro lado, si usted se encuentra en una comuna como Bollín del Mar que está en transición, sí lo podrá hacer a otra comuna como Valparaíso que está en transición. De esta manera, pretendemos seguir avanzando en el control de la pandemia. Pero en concreto, ¿qué es lo que usted puede y no puede hacer con el pase de movilidad? Está permitido el desplazamiento solo en su comuna de residencia si se encuentra en paso 1, todos los días de la semana y en el horario autorizado. Por ejemplo, si vive en una comuna en paso 1, no puede desplazarse con este permiso a ninguna comuna distinta a la suya. Está permitido que si vive en una comuna en paso 2, puede desplazarse todos los días de la semana en el horario autorizado, tanto en su comuna de residencia como en otras en paso 2 o superior. Pero no puede desplazarse con este permiso en una comuna que esté en un paso 1. Por ejemplo, si vive en una comuna en paso 2, puede viajar a cualquier comuna en paso 2, 3 o superior de la misma u otra región. Está permitido realizar actividades como ir al supermercado, ir a farmacias, revisión técnica u otra sin necesidad de un permiso de desplazamiento. Está permitido realizar viajes entre regiones, pero solo si la comuna de inicio y de destino están en paso 2 o superior. Además, debe portar el pasaporte sanitario interregional. Por ejemplo, si su comuna está en paso 1, no puede realizar viajes interregionales. Lo mismo ocurre si su comuna está en paso 2 y la comuna de destino en paso 1. El pase de movilidad no permite trasladarse a otra comuna o región si su comuna de residencia está en paso 1. El pase de movilidad no permite trasladarse a otra región si la comuna de inicio está en paso 2 y la de destino en paso 1. No permite pasar si su comuna está en paso 1 o 2 utilizarlo para desplazarse para trabajar. No permite tener reuniones sociales con un aforo mayor al permitido. Que en paso 1 no están permitidas y en paso 2 solo se permite un máximo de 5 personas, incluyendo a los integrantes del grupo familiar. No permite modificar los aforos establecidos en el plan paso a paso. No permite no utilizar mascarilla y otras medidas de autocuidado como lavado de manos, distanciamiento físico, ventilación de espacios, entre otros. No permite no cumplir con las medidas de cuarentena y aislamiento en caso de ser confirmado, probable o contacto estrecho. No permite desplazarse en horario de toque de queda y no permite traspasar cordones sanitarios. Si usted ya lo ve en pantalla, Juan Ignacio La Torre, senador de Revolución Democrática, senador por la región de Valparaíso, está con nosotros como ya se ha tornado habitual. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo está Carlos? Muy bien, gracias por el contacto. Oiga, me adelanto porque tengo intenciones de llevarlo y le voy a preguntar francamente, ¿faltó? ¿sobró? ¿hay legado en la última cuenta pública y en el mensaje del presidente Piñera, el último, en su mandato, en su segundo mandato? Pero quería preguntarle, ¿se trabaja este sábado también en el Senado? Sí, nos van a citar sábado, domingo y probablemente lunes para terminar de tramitar los proyectos de mínimos comunes, el ingreso familiar de emergencia, el proyecto de pymes y lo de salario mínimo también. Entonces, estábamos esperando que llegaran los proyectos, todavía no estaban listos de las comisiones de Hacienda o de la Cámara y por lo tanto vamos a tener sesiones extraordinarias al fin de semana y probablemente el lunes antes de la semana distrital porque en muchas regiones de Chile los senadores van a estar en función de la segunda vuelta de gobernadores, acá en la región como ganó Rodrigo Mundaca en primera vuelta no tenemos ese desafío pero la mayoría de los senadores van a estar en sus regiones en trabajo distrital y electoral. Y además que la ciudadanía espera ya definitivamente contar con los recursos. Absolutamente, por eso el sentido de urgencia tramitarlo en poco tiempo, lo antes posible porque el IFE ya se pagaría en junio a final de mes ya se pagó mayo y la gente está esperando un aumento de monto y que sea efectivamente por sobre la línea de la pobreza y universal. Y lo mismo las pymes había una negociación ahí para que reciban más apoyo directo distintas fuentes de financiamiento porque efectivamente las micro y pequeñas empresas han quedado fuera de las ayudas del FOGAP o de otro tipo de instrumentos del Estado. Bien, pues vamos lo llevo entonces al mensaje presidencial ¿cuál fue su sensación? ¿qué le dejó en boca ahí? Sí, la verdad es que no había mucha expectativa con la última cuenta pública entre broma medio en broma medio en serio que bueno que fue la última cuenta pública un gobierno que se nos ha hecho largo con muchos conflictos y esperemos ya que haya un cambio de ciclo hacia un gobierno constituyente más transformador pero en términos de la cuenta pública y yo creo que hacer la reflexión de cuáles van a ser los legados del gobierno de Piñera una vez que entregue en marzo la banda presidencial en mi caso espero que sea a Gabriel Boric del Frente Amplio bueno, veremos eso la gente lo definirá pero uno dice a ver el Chile de Piñera en el periodo de Piñera va a ser un Chile más desigual es decir las desigualdades que ya eran brutales antes del inicio digamos de su mandato todo lo que llevó el malestar al estallido social hoy día post estallido social post pandemia en estos cuatro años de Piñera el país va a ser más desigual es decir el pequeño grupo de personas de alto patrimonio de súper ricos que llamamos entre los cuales se encuentra el propio presidente Piñera aumenta su patrimonio aumenta su riqueza en un contexto donde la mayoría del pueblo de Chile y de las familias se empobrecen ese va a ser un legado y un legado bastante estructural del cual hay que hacerse cargo porque esa desigualdad es insostenible esa desigualdad afecta y amenaza la cohesión social genera caldos de cultivo para malestar social para nuevos estallidos amenaza la calidad de nuestra democracia también por lo tanto ese es uno de los legados que creo yo va a dejar el gobierno Piñera lamentablemente un gobierno que se orientó mucho a la lógica economicista y a enriquecer o favorecer los intereses de los súper ricos otro legado tiene que ver con la pandemia y la gestión de la pandemia muy confusa muy contradictoria no haciéndole caso a la comunidad científica al colegio médico con evidentes contradicciones y pareciera ser escuchando más al mundo económico poniendo por sobre la salud de la población los intereses económicos con señales muy confusas y contradictorias como este carnet de movilidad abrir parques malls fantasilandia etcétera y poniendo solo el acento en la expectativa de la vacunación que sabemos hay incertidumbre respecto a los efectos las nuevas variantes etcétera de las familias en Chile y un tercer legado el tema del éxito de la vacunación no está en duda de hecho no está en duda nuestro país como una excepción incluso y además por el tamaño el tema está en que no hay razón o no se explica el proceso efectivo de vacunación de inoculación versus el alto número de contagios efectivamente la vacunación no está en duda un esfuerzo que ha hecho el Estado la compra de vacunas la gestión de las vacunas la implementación a nivel de la atención primaria de salud en eso muy bien el punto es que toda la comunidad científica dijo no hay que poner el acento la expectativa exitista en las vacunas sino que hay que reforzar trazabilidad si usted va a decretar cuarentenas esas cuarentenas tienen que ser efectivas eso implica que llegue con ayudas económicas a las familias a tiempo no tarde que sean suficientes no cuarentenas largas hay un montón de aspectos de la gestión de la pandemia que no no puedes poner solo las fichas digamos en la vacunación y un tercer legado diría yo que es muy muy importante que es la crisis de derechos humanos es decir este gobierno ha tenido la crisis más grave de violación a los derechos humanos en democracia y eso implica todos unos desafíos en términos de verdad justicia reparación a las víctimas y garantías de no repetición y como ha dicho el director de línea de H yo comparto esa mirada Chile hoy día está más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia puedo preguntarle si destaca algo del segundo periodo de gestión del presidente Viñera a ver y de los anuncios también en materia de la última cuenta lo del ponerle urgencia a un proyecto que lleva mucho tiempo en el parlamento como el matrimonio igualitario me parece que es algo positivo no es un proyecto sacó roncha en su sector es algo improvisado no estaba en el documento es algo que viene del gobierno anterior es una moción parlamentaria que lleva mucho tiempo y que la derecha ha torpedeado entonces hoy día se supone que va a facilitar eso le pone urgencia instalar los votos me parece importante aquello también el anuncio sobre la unidad especializada en fiscalía para casos de violación a los derechos humanos llegamos tarde pero es parte de la deuda que hay en términos de verdad justicia reparación a las víctimas son cosas que yo que yo destacaría pero no sé si mucho más la verdad yo creo que yo soy muy crítico de la gestión de este gobierno habría que analizar algunos otros aspectos pero por ejemplo el hecho que el gobierno de Piñera no haya firmado Escazú el tratado de Escazú de protección del medio ambiente a pesar de haber sido organizador de la COP 25 que iba a ser en Chile terminó siendo en Madrid finalmente por el estallido social pero claramente hay una disociación entre el discurso de protección al medio ambiente de Piñera y ese liderazgo internacional que en algún momento quiso y no firmar el tratado más moderno que hay a nivel internacional en materia medioambiental de defensa también de los defensores ambientales de derechos ambientales y eso es una contradicción evidente Senador ya estamos concluyendo la entrevista esta conversación ¿qué nota le coloca al primer gobierno del presidente Piñera? estoy hablando del primero para que me dé la del segundo también el primero yo diría que está ahí apenas en el cerca del 4 digamos como nota 4 apenita y el segundo claramente reprobado sí reprobado absolutamente no sé si le da para el 3 por poner la nota de 1 a 7 digamos pero reprobado claramente y la gente lo percibe yo creo que el castigo que sufrió la derecha electoralmente tiene que ver con la gestión de este gobierno de Piñera se habla del desgobierno o un mal gobierno yo creo que eso efectivamente le ha hecho mal a Chile bueno nos estaremos viendo como ha sido en los últimos días senador para analizar y me imagino la pandemia nos sigue cruzando por lo tanto de ello vamos a continuar hablando en las próximas entrevistas desearles un buen fin de semana fin de semana con trabajo así es que a hacerlo por todas y todos quienes tanto necesitan en estos momentos tan difíciles ahí estaremos muchas gracias y encantado de volver a conversar con Quinta Visión que estén muy bien Juan Ignacio La Torre senador de Revolución Democrática ha estado con nosotros en la entrevista municipio de Villa Alemana reconoció trabajo de las 35 mujeres que construyen la sala cuna del hospital de Marga Marga la construcción del nuevo hospital Marga Marga es un anhelo esperado para la comuna de Villa Alemana y toda dicha provincia por años transformándose además en un ejemplo de inclusión y capacitación en el campo de la construcción que se destaca a nivel regional y nacional con la contratación de mano de obra femenina son 35 mujeres que construyen el edificio de la sala cuna que contempla una superficie de 750 metros cuadrados algunas con experiencia previa y otras que nunca habían trabajado en construcción las que recibieron el reconocimiento del municipio de Villa Alemana a través de su alcalde José Sabat hoy día cumplimos una vez más con ese compromiso que teníamos de hacerle un pequeño reconocimiento me siento emocionado me siento feliz y me siento orgulloso de la mujer chilena con esta tremenda tremenda demostración que están haciendo una vez más en nuestra ciudad de Villa Alemana son pioneras en el tema de hacer una construcción dentro de un hospital 100% ejecutada por mujeres yo tengo 56 años y para mí no tenía ningún problema con mis compañeras nada porque la pega me la prendía al tiro yo estoy trabajando de enfierradora corto fierro y doblo fierro yo entré trabajando en el aseo yo ya cumplí un año y después mi jefe Pablo Miranda me dio la oportunidad de si queríamos bajar a terreno a las que hacían el aseo orgullo trabajar con ellas en particular porque esto es un súper buen equipo son chicas que se han ido capacitando nos hemos encargado de irlas capacitando tuvimos un proceso previo con ellas también antes de partir el 8 de marzo y ellas siempre tienen como todas las ganas de aprender de seguir rompiendo estas barreras ciertos de género y ellas son ellas están siendo están siendo pioneras en esto o sea ellas lo que van a hacer van a abrir el 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 como dijera el la contratación de mano de obra femenina en la construcción ellas son las que están dando el primer pie a esto reconocimiento municipal de Villa Alemana que se suma al entregado por la cámara chilena de la construcción en dos categorías práctica destacada porque demuestra que la incorporación de la mujer es posible y un aporte a la industria de la construcción y como mejor empresa constructora acciona por los positivos indicadores de género que presenta y antes de concluir en nombre de todos quienes somos parte de su canal Quinta Visión Televisión hacemos llegar nuestros sentimientos de congoja y fraternidad a nuestra colaboradora Militza Strello conductora del programa Empoderadas y por cierto también a su familia por el sensible fallecimiento de su padre Edmund Edgar Strello Zimmerman con ello entonces y enviándole un caluroso saludo y un fuerte abrazo a Militza cerramos nuestra edición de noticias eso sí invitándoles para que revisen nuestros contenidos programáticos en www.quintavision.cl como de igual forma en el fanpage del canal Quinta Visión Televisión viene luego el informe con las condiciones meteorológicas para las horas siguientes y además los indicadores económicos muchas gracias con el auspicio de PTR vívelo hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST contigo seguro